¡Hola chicos! ¿Saben qué es esto? La mitad de esto Venía un señor y le dijo Perdón, ¿acá no había un corralón? Sí, pero está enfrente ¿Por qué? Porque vino a la municipalidad y dijo ¡Corralón! Me encantan los chistes de payaso Entonces les cuento un cuento de payasos Pirrín, Parrán y Purrún Eran tres payasos que trabajaban en un circo Felices y contentos Siempre ir a la gente, acrobacias, trapecios, malabares De todo hacían los payasos Porque los payasos hacían de todo Hacían casi el espectáculo del circo Pero un día Don Gaspar, que era muy egoísta Nos vio que se iban felices y contentos Y le dijo Espérense ahí No se vayan todavía ¿Por qué Don Gaspar? Eran tres ¿Por qué Don Gaspar? ¿Por qué Don Gaspar? ¿Por qué Don Gaspar? Dijeron los tres Y dijo Don Gaspar Porque tienen que, antes de irse Limpiar la pista ¿Por qué Don Gaspar? ¿Por qué Don Gaspar? ¿Por qué Don Gaspar? Porque tienen que limpiar la pista Si no se van a decir Bueno, está bien Don Gaspar Y limpiaron la pista Y al otro día ya llegaron Actuaron Y después cansados Limpiaron la pista Y Don Gaspar Se iban yendo Y le dijo Espérense Ya limpiamos la pista Don Gaspar Espérense Ahora tienen que lavarle el cuello a la jirafa Lavarle el cuello a la jirafa Pero es muy largo Don Gaspar Y bueno Si no se van en el circo Está bien Don Gaspar Y lavaron el cuello a la jirafa Y al otro día Hicieron de payasos Limpiaron la pista Lavaron el cuello a la jirafa Y se iban yendo Don Gaspar Le dijo Espérense ¿Dónde van? Le falta hacer otra cosita Piden que lavarle los dientes al león Don Gaspar No, Don Gaspar Entonces nos vamos del circo Entonces nos vamos del circo Entonces nos vamos del circo Dijeron los tres Y Don Gaspar dijo Bueno, váyanse del circo Y se fueron del circo A trabajar en las calles Que también les gustaba Pasaban la gorra Saltaban, brincaban Y el circo se empezó a poner mal Y mal Poca gente venía Y todos preguntaban Y los payasos Y Pirrín decía un señor Y una señora decía Y Parrrán Y un niñito decía Y Pirrín Todo el mundo quería que vinieran los payasos Y no venían Y Don Gaspar se puso mal Y los fue a buscar Vuelvan al circo por favor Pero solo de payasos Solo de payasos Solo de payasos Dijeron los tres Y Don Gaspar dijo Bueno, solo de payasos Lo único que tienen que hacer Es limpiarla Entonces nos vamos del circo Entonces nos vamos No está bien Solo de payasos Pero lavarle el cuello A la gente No Entonces nos vamos del circo Y al final Don Gaspar aceptó Y los payasos Volvieron al circo Felices y contentos A trabajar De lo que correspondía Solo de payasos Solo de payasos Solo de payasos Y cantaron esta canción El payaso regresó Porque el circo le gustó Hacer de todo Era brincos Eso ya Si le gustó El payaso hacía reír Y el payaso hacía llorar Todo era aplaudir Buenas noches Que descansen Qué gusto tiene la sal Qué gusto tiene la sal Salada Un chiste Un gran actor Que se llamaba Carlitos Y con eso me despido Adiós 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 Música